¿Hay algún indicio que me diga que alguien está preparado para que yo me acerque? Realmente yo creo que uno no está... Primero, muchas veces uno no está preparado para recibir la ayuda, ¿ok? Porque uno debe primero aceptar por lo que está pasando para entender que necesitas ayuda de esa persona. Es decir, si yo no acepto que mi hijo tiene una condición particular, yo me voy a molestar si alguien me dice a mí en qué me puede ayudar con mi hijo, ¿ok? Eso no quiere decir que una persona hoy en día... Es muy común. Sí, sí, sí. Es muy común. La gente de hecho hasta se ofende. Claro. Yo creo que cuando queremos, el miedo es algo muy humano, pero yo creo que cuando nosotros queremos realmente ayudar a alguien es simplemente enviar un mensaje de texto. No pretendamos que nos respondan en ese momento porque el duelo tarda mucho tiempo. simplemente decirle, si yo te puedo ayudar en algo, aquí voy a estar cuando tú lo necesites. ¡Listo!